En primer lugar, agradezco las palabras de los compañeros que me citan. En primer lugar, sí tengo que manifestar una disconformidad porque en una reunión gremial, una reunión sindical, no puedo dejar pasar por alto, que yo soy un activista gremial, soy un activista sindical, yo soy secretario general del gremio de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, acá hay compañeros que son de la GD, es el gremio de una facultad, pero es el gremio más combativo de todas las facultades de la UGD, el gremio de Ciencias Económicas. Así que, bueno, agradezco a las organizaciones convocantes de este encuentro. Y voy a tratar de sintetizar, en el tiempo que hemos convenido, algunos de los problemas más importantes de la Argentina en el año que cierra, el 2011, las perspectivas para el 2012. En el 2012, en el medio de la agudización de una crisis internacional y en medio, asimismo, de la aparición de serios problemas en la economía argentina. En realidad, este seminario se preparó hace algunas semanas y yo varias veces pensé en cómo preparar la sesión del sábado 19. Pero me encontré con la experiencia de que cada semana ocurrían cosas que yo debía incorporar en una exposición. Incluso en esta semana han ocurrido cuestiones importantes que hacen a la ubicación del país dentro de la crisis. Por ejemplo, el sacudón que está teniendo lugar en la economía brasileña. Hay un parate fuerte en la economía brasileña. Es decir, que uno de los elementos negativos, uno de los elementos negativos de la perspectiva de la economía argentina hacia el 2012, está presente. Se hizo presente esta semana, se confirmó esta semana. Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a referir a dos cuestiones que yo veo como muy importantes. que en el 2000, sobre todo en el 2011, han metido ruido en la economía argentina. ¿Qué quiere decir que han metido ruido? Ustedes saben que la economía argentina, tras la enorme crisis del 2002, inicia un ciclo de crecimiento, inicia un ciclo muy importante. Primero, de recuperación y después de crecimiento, con aumento del producto, aumento del empleo, bueno, aumento de la productividad, de las inversiones, de las exportaciones. Habiendo registrado en algunos años tasas chinas de crecimiento. Y con la sola interrupción del año 2009, cuando la Argentina recibe el empate, un empate considerablemente fuerte, de la gran crisis capitalista mundial que está allá en el 2008, y cuyos efectos negativos sentimos hasta el presente, que por supuesto se proyectan hacia el futuro. Bueno, de manera que, sobre el balance de esa situación, de una situación de gran crecimiento, correspondiente, también reducción del desempleo, de una recuperación muy heterogénea del salario real, pero una recuperación que en algunos sectores es muy importante el salario real, incluso hasta el 2011, y que al mismo tiempo es muy heterogénea. Aparecen en el 2011 dos cuestiones que para mí son muy importantes, y que manifiestan elementos de crisis que salen del propio modelo. Digamos, si uno tuviera que tomar la determinación de profundizar el modelo, si esa fuese una estrategia, hay que profundizar el modelo, bueno, primero uno tendría que ver lo que para mí son estos dos elementos muy importantes que perturban el modelo, y que son elementos que se manifiestan en una crisis del modelo, propias del modelo, e incluso en algún grado ajenas, o en un grado muy importante ajenas, a la crisis internacional, que es lo que hoy está pesando en la Argentina. Bueno, un elemento que para mí es muy significativo, es como un país que tiene una condición internacional tan importante dada por los precios internacionales de exportación, en realidad toda América Latina tiene precios de exportación muy favorables, y por eso el crecimiento argentino, más allá de sus peculiaridades en la primera década del siglo, más allá de sus propias características que no voy a desconocer, es un fenómeno común a toda América Latina, toda América, sobre todo toda Sudamérica crece fuertemente en la primera década del siglo. Y el factor que explica ese gran dinamismo de los precios, que son los precios internacionales, los precios internacionales de materias primas minerales, y fundamentalmente de alimentos, fundamentalmente de la soja. Esto para muchos economistas, sobre todo para los economistas de la oposición, es designado como el viento de cola. Digamos que la economía argentina se mueve con un viento de cola. Y para los economistas del gobierno, bueno, es un elemento importante, un elemento a considerar. Por supuesto que los economistas del gobierno hacen hincapié en las bondades del modelo aplicado desde el 2002. Ahora, de todas maneras, yo quisiera hacer hincapié en esto que se da en llamar el viento de cola. Pero que para mí es un... digamos, está mal caracterizado como viento de cola. Para mí es un factor fundamental de la historia argentina. Es decir, las condiciones de precios de exportación versus precios de importación, el crecimiento de los precios de exportación, versus la estabilidad de los precios de todas las mercancías que se importan, que es un elemento tan importante en el sector externo de un país, adquiere valores positivos con características récord en la historia argentina. Es decir, en la historia argentina uno tendría que trasladarse a la Segunda Guerra Mundial cuando las divisas argentinas estaban congeladas en el Banco de Inglaterra para tener una situación similar. Pero nunca la Argentina tuvo una situación tan favorable de contexto internacional. Digamos que es un factor que impulsa su crecimiento. Yo creo que está mal visto como viento de cola. Sin que por esto... Sin que esto per se implique una crítica a la política oficial. Yo creo que hay que tomar en cuenta que nunca el capitalismo argentino ha tenido condiciones tan ventajosas, tan perdurables, y que además a pesar de la crisis internacional se proyectan hacia el futuro. Bueno, en estas condiciones donde ganan las exportaciones, por los precios de importaciones, y donde pierden los precios de importaciones, es decir, donde pierden nuestros proveedores, la Argentina empezó a tener problemas de balanza comercial en el sector industrial. Ese problema quedó muy claro este año con el conflicto con Brasil. Y ese problema quedó absolutamente a la vista de todo el mundo cuando, hacia mediados de año, en julio, agosto, septiembre, el gobierno empezó a frenar las importaciones, a tomar controles directos sobre las importaciones. Me estoy refiriendo a lo que ocurre entre las exportaciones industriales y las importaciones industriales. Digamos, ese sector de la balanza comercial, el sector con el cual uno caracterizaría la industrialización del país. Para mí ese sector empezó a sufrir una crisis muy seria. Empezó a sufrir este año una crisis muy seria. Y esa crisis se define de la siguiente manera. El contenido importado de la producción industrial en el 2011 es el más alto del capitalismo industrial argentino moderno. Es decir, que el modelo de industrialización impulsado por el kirchnerismo se traduce en crecimientos a tasas chinas, en un gran crecimiento de la productividad, un crecimiento del empleo industrial, un crecimiento del salario industrial también. Pero es un crecimiento completamente desarticulado en el sentido de que es un crecimiento basado en importaciones. Y el caso extremo de este tipo de industrialización será en Tierra del Fuego, donde el 90% de los componentes que se usan para fabricar productos son importados. Bueno, el hecho de tener una industria en pleno crecimiento, una industria incluso que recibe estímulos fiscales y estímulos crediticios, y que marcha en esa dirección, en una dirección completamente desarticulada y que se expresa en un déficit comercial industrial sin precedentes. Pero que además se expresa en ese indicador que yo les digo, nunca el contenido de importaciones por ni al producto ha sido tan alto como en el 2011. Ni en el 2008, que digamos, es un punto ascendente muy importante del modelo que es unerista, ni durante la convertibilidad. Estos son datos, bueno, son datos que el gobierno maniza, que el gobierno no publica, pero que el gobierno... Bueno, ¿qué genera eso? Eso genera lo siguiente, que a pesar de que en la balanza comercial sobran dólares por el aporte de la soja y de los aceites, la industrialización es un problema que crea problemas, cada vez más crea problemas, porque es una industrialización sostenida con importaciones. Y lo que ve el gobierno, y que no ve la oposición, porque esta es una cosa muy interesante, la oposición no la ve, la oposición no la ve ni cuadrada, pero el gobierno sí empieza a ver que el día que haya problemas con el precio de la soja, y los problemas en el precio de la soja son problemas que están al alcance de la mano, porque usted sabe que la tonelada de la soja bajó 100 dólares en el último año. Gracias. 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 Gracias.